La aratinga enana de Bagler es originaria de Perú. Habitan en bosques semiáridos. Se alimentan de frutos secos, semillas, flores, hojas y brotes. La frente es roja y destaca su anillo periocular blanco en el tono verde general de su plumaje. Tienen 30 centímetros de longitud. Pueden vivir en grupos y no es frecuente ver ejemplares aislados. Están consideradas como casi amenazadas. El declive de sus poblaciones es notable en los últimos años y existe relación con el cambio de uso de suelos y la captura para el mercado ilegal. Bajo cuidado humano no son frecuentes fuera de su rango de distribución. Solo algunos centros zoológicos especializados reproducen esta subespecie. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.